Por primera vez en la fase interprovincial de la liga más dulce del país, el equipo de desbol de la empresa azucarera Jesús Rabí de Matarsas. Sin embargo, les tocó un rival cuatro veces campeón nacional, los de la empresa azucarera 14 de julio en el municipio de Rodos, provincia de Cienfuegos. Que en un compromiso pactado a cinco juegos, los de la Perla del Sur le pasaron la escoba. Para los de Jesús Rabí, debutar en esta fase deja sus enseñanzas y los estimula y compromete a trabajar por tener mejores resultados el próximo año. En tal sentido, directores y atletas dieron sus consideraciones. Primera vez que nos encontramos aquí en una liga esta, la nacional azucarera. Mi primer año como director y para el año que viene, sí, sí, ahí hay el futuro con un equipo mejor, con más condiciones. Me ha dejado una buena experiencia, ya que, mira, estamos avanzando aquí, preparándonos mejor todavía y a ver si podemos hacer el mejor papel. Además de la novedad de la empresa azucarera Jesús Rabí de Matarsas de pasar por primera vez a esta fase, está la de la empresa azucarera Urbano Noris de Holguín, que después de 17 años, ausente, vuelve a esta etapa. En la última década resulta significativo la alta cifra de atletas salidos de la liga azucarera participantes en nuestras series nacionales, rompiendo barreras que atentaban contra la masividad en estas líneas. Quizás el ascenso experimentado este año por las empresas azucareras Jesús Rabí y Urbano Noris motive a otras entidades azucareras del país a potenciar el béisbol, lo cual permitirá aumentar la cifra de concursantes en estas líneas, que constituyen una cantera de atletas nada despreciables para el béisbol cubano. Deportivo, experimento comenzar, Noti Sur.